Esta información es presentada por Vea Vista Hogar, la mejor opción en muebles y electrodomésticos. Aprehensión de persona por exposición al peligro en el tránsito terrestre y violación de la cuarentena sanitaria en obligado. El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional en la madrugada de este último sábado, siendo las 04.30 horas aproximadamente, sobre la avenida Fulgencio Llegros de esta ciudad, en donde fueron aprendidos Marcelino Vera Villalba, paraguayo soltero de 24 años, con antecedentes por lesión grave, quien se encontraba a bordo de una motocicleta, Carlos Fabián Machado, paraguayo de 25 años, y Jessica Diana Mendieta Sotelo, paraguaya de 20 años, todos domiciliados en este distrito. De acuerdo a datos policiales, a la hora señalada, precedentemente un ciudadano identificado como Iván Luis Gasqui Junkhams, llegó a la oficina de guardia de esta sede policial pidiendo auxilio, manifestando que se desplazaba a bordo de su camioneta sobre la avenida Fulgencio Llegros y que personas desconocidas lanzaron piedras contra el parabrisas de su camioneta, causando una rotura, por lo que de inmediato personas de servicio externo a bordo de la patrullera acudieron hasta la citada dirección con apoyo de la patrullera de la comisaría de Jovenau, donde una vez en la misma fueron divisadas tres personas quienes, al percatarse de la presencia policial, intentaron darse la fuga, siendo aprendidos Carlos Machado y Jessica Mendieta, y la otra persona se dio a una rauda huida a bordo de una motocicleta, la cual fue perseguida por la patrullera, logrando dar alcance a la motocicleta y se procedió a la identificación del conductor, resultando llamarse Marcelino Vera, sin documento de la motocicleta ni licencia de conducir, procediéndose a la aprehensión de las 13 personas y al traslado de los mismos en sede de la comisaría 13 de obligado para los fines pertinentes. El procedimiento fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Reinaldo Castillo, titular de la unidad penal número 1 de la Fiscalía Zonal de las Colonias Unidas. Se procedió a la aprehensión de tres personas, una identificada como Marcelino Vera Villalba, de 24 años, otro Carlos Fabián Machado, de 25 años, y Jessica Diana Mendieta Sotelo, de 20 años. Estas tres personas se encontraban en la zona de los cedrales y estaban consumiendo bebida alcohólica y las veces que pasaban vehículos por la avenida le arrojaban piedra y pedazos de madera que eran los árboles, las ramas caídas caían en el lugar. Resultando víctima, el señor Iván Luis Gasqui, su camioneta se le rompió el parabrisa que vino a la comisaría a manifestar eso y mediante la rápida reacción personal de esta obra de la móvil pudimos irnos por la parte trasera de esa zona, de esa área verde y lograr así la aprehensión de tres sujetos y uno que se lleva a la fuga con paraderos desconocidos que tampoco estamos manejando el dato de esa persona. El hecho fue comunicado al fiscal Castillo quien dispuso que se le abre acta del Valtugado y él va a proceder a la notificación el día lunes a primera hora a estas tres personas. Uno de ellos que tiene la motocicleta Leopard tipo GTR 150 queda incautado porque el mismo no contaba con licencia de conducir. Uno tenía antecedentes también, ¿verdad? Esa misma persona era la que tenía antecedentes. Se trata de Carlos Fabián Machado de 25 años y tiene un antecedente por lesión grave. ¿Qué le dijeron ellos a la hora de que a ustedes les sorprenden en el lugar de él? Ellos manifestaron que estaban efectivamente en el lugar consumiendo vida acobólica pero que la persona que estaba arrojando las piedras y los restos de madera que estaban en el lugar fue la persona que corrió, que es la persona que no fue aprendida. Todo eso se puso a conocimiento del fiscal que dispuso el procedimiento de rigor. O sea que ellos reconocieron el hecho del mundo. Sí, se procedió a la incautación de evidencia del lugar. Estaban tomando cerveza en lata, una botella de vodka y las mismas maderas que estaban en el lugar donde ellos estaban también estaban en el pavimento de la capa asfáltica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!